...los puros precios, dejen en que nos abrimos, pues luchemos, no dejemos que nos pasen por encima, no dejemos que se rima, seremos su veneno, su mina, como María, desde la propia odio a mi pueblo, corta de educación y también en medicina, desde su mansión viene hermoso de rodilla, que salgo a los inclinantes, tanto panfina, de tanta pancomima, revolución es la salida. Se agobren nuestra porción, solo la codicia, solo la personificación de la puta avaricia, ministros de economía, se merecen una bomba, si queréis mi parte, venid a buscar las personas, venid a nuestra zona, yo os iré sacando, un margarín de los rapazas que los han robado, os explico que hijos, el pueblo está ya muy quemado, explote parte, así que vivieras ya despaso. Que real y que no, no se le importa la perfección, el concepto le jode que es un ladrón, hay que de esos pobres y se aprietan el futuro. Mientras se tira comida en casa de un picachón, cuando un caso de cartón se usa de colchón, no es normal que hacienda entre las viviendas de esta población, corre el marisco, no ve el furgón, no entiendan la misma situación, uno es reparte y otro es reparte en solución. Y amigo, amigo, no silencian mi cántico, son ficción y represión, a golpe de látigo, salir a la calle no está bien en cara, lo que chican a malo, que las cosas de mi caro, lo digo es que hablen de sus contrabajos, de otras perspectivas, vamos con saliva, con venturas excesivas, detrás van hablando y no se les olvida que ir viviendo, amasando, son las siglas de su riva. Están los partidos con la pasta repartida, que el barco se hunde y las velas no se izan, llevan las sortisas con sus risas por no hablar de lo que nos falta, y ellos tienen en sus cuentas su hija, políticos, hijos de perra, burgueses y los tieros nos dejaron en quiebra, mira la situación, y los cuatro carapolillos, buena ginebra, sus mentiras armas contra todas nuestras piedras. Revolución no nos vencerá, Revolución no nos vencerá, Revolución no nos rendiremos, Revolución siempre nos haremos. Cuando el pueblo de los despotas será la justicia, la justicia del pueblo, va a dar un rebelión Eso dijo Robespierre hace unos tres siglos, y a quien ahora no lo quiera, pero yo se lo vivo Te obligo a mirar como Alex Larr, es lo que está pasando, si no quieres cambiar, no estás en mi banco Es hora de tomar el mando y resumirar, una soquiera de a la que ya está desolando Alguien por un doctorado, un rato de becario, cambio de un ridículo salario, lleve de sentencia afortunado Voy a comprar en supermercados alimentos más cortados, el costo de mi barrio Son historias reales, no ficticias, como los presidentes satisfechos con su pava vitalicia Dinos noticia y aprovecha y digo, que hay algo llamado derecho que contrariste la justicia Es así de triste, pero es la granidad, la verdad, sabes lo que viste en cada, da lo que te espanta Lo que haces, lo que diste y lo que hará, sin piedad, te amargan tu vida y te quitan la dignidad Soy de clase pobre y que le jodan a los ricos, para mi pepe son siglas de putos políticos Yo veo donde están, con traspasas de marxismo, derechas y izquierdas, hoy recuerdan al natismo Karl Marx, menos, nos marcó el camino, nosotros solo nos llegamos y nos perdimos Este imáquino asqueroso, fascismo fuimos, de uno ya el que la apoya, quien merece el olvido A mi su intención, Valentino se nota, es más grave en 20 años, pero aún más importa la Eurocopa La gente está loca y los dos a de hoy, tu cerebro es una rota y por ello no dan a Rajoy Quitan sus pensiones, suben tasas de la unión, tiene bojones, con las elecciones, otro inútil Más quiere más recortes, que es útil y nada nuevo, si le gusta llegó tanto, si se corten los huevos Que yo pongo los míos, en esta lucha, corazón de hielos de alcohol, pero nadie escucha La libertad ha muerto y los siguientes serán ellos, y sobrepundan Está bueno eso Revolución, no nos va a enterar Revolución, no nos retiremos Revolución 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 El poder está en el pueblo Si se puede, como he ido escuchando todo el día por aquí, si se puede ¿Se puede o no? Si se puede 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 Si se puede